y los sacerdotes y no sé si no estaba votado tirado de un partizal una persona no lo encontró y me lo trajo que yo todavía no lo creo ahora me apareció con ese borde ahí en las manos y yo lo dije así ¿estas loco? ¿que es eso? por eso él no sabe lo que es esto, entiende? para mi esto va un millón de pesos eso es una amiga que es amiga de mi hija ella está por aquí por lo que está anónimo y yo le sentí aquella foto que está allí y ella mismo me lo restauró, lo pintó tú sabes y gracias a Dios quedó bastante bastante, faltaba todavía un... bueno nos vamos a seguir mejorando